muy buena gente continuamos con starfield es espectacular espectacular el juego así que nada os dejo con él hasta luego balón clave estrellada ahora ya vamos a ver que pasa chagrinos hola comandante si encuentras algo importante, avisa ok listo dos recursos tres a ver, el lumino sale por ahí a ver que me pasa ayuda tratamiento lo que tengo, creo el curativo hay ahí es frío creo que es frío que es una estrellada que es frío que es frío barra de control pasado que era hay viva esta puta ahí ¿Puedo hablarle? De pie Eh, si eres tú Pensaba que eras algún pirata que Volvía para matarme Qué suerte, ¿no? No te preocupes Estoy bien Es que no quería moverme demasiado Con todos los analgésicos que llevo en el cuerpo Creo que ahora mismo No estás en posición de rechazar Ningún tipo de ayuda Estaba muerto de miedo Cuando me subieron a aquella nave pirata Barrett Estaba todo el rato Perdona, hermano, saldremos de esta Confía en mí Eso no lo explica lo de la nave estrellada Confía en mí, lo que digo yo siempre Es que no hay que confiar en mí Luego voy con eso Me dijo que fingiéramos pelearnos para que Los piratas se pensaran que Si no hacían algo Uno de los dos iba a cargarse al otro Solo recuerdo que gritaba Este enano es un asesino ¿Cómo me voy a defender de esos dientecillos de perla mortales? Me va a arrancar la cara a mordiscos No pensé que fuera a funcionar Pero... Entraron De repente nos vimos peleándonos con dos de ellos Barrett trató de cogerle el arma a uno Y disparar donde no debía Eso es Le dio al piloto en la espalda Y le atravesó hasta la consola de vuelo Caímos de órbita a plomo Me desmayé Y al despertarme Ahí estaba Sonriendo como Si aquello le pasase todos los días Te has perdido todo lo divertido, Heller Con lo que me ha costado salvarte el culo Y no estabas ni despierto para verlo Luego hizo Lo de la pistolita con el dedo Ahora no está aquí No voy a encontrarle Ah, sí Debería haber empezado por ahí Te he dicho ya que voy hasta arriba de analgésicos Me alegré mucho al ver que aparecía una nave Luego Algo menos al ver que era de la flota carmesí Y luego mucho, mucho menos cuando Barrett dijo No pasa nada Lo tengo todo controlado Le esparpulló algo y de repente ya no había nadie La mano de la flota carmesí otra vez Bueno, en principio Yo no estaba consciente a ratos Pero sí Eso creo Recibí una señal de la nave antes del salto gravitacional Supuse que era Barrett No me encontraba En condiciones de escucharla Aquí tienes Esto Debería ir contigo, ¿no? No creo que vaya a venir nadie más Primero Vamos a ver si te voy a levantar Vale Lo único es que Voy a estar un tiempo sin poder manejar maquinaria pesada Dame un momento Creo que lo peor ya... Sí, estoy bien Te recuperaré Estoy preparado para seguir con los chistecitos Avísame cuando quieras salir Le has buscado muchos problemas a la flota Barrett Eh ¿Desde cuándo sobrevivir a un ataque se considera dar problemas? ¿No es simplemente defenderse? Piloto ¿Podrías mover un poco el brazo a la izquierda? Es que no veo la consola No te muevas Quiere averiguar a dónde vamos Probablemente esté transmitiendo esta conversación ahora que todavía estamos en órbita Bueno, creía que lo había dejado bastante claro Vale, vale Baja el arma Ya paro ¿Ves? Mis retinas están apartadas de la consola Y apuntan a esta vista preciosa del espacio que tenemos por la ventana Átalo Ya nos divertiremos Cuando lleguemos a la base Bueno, estoy yo ¿Aún crees que hay sitio para mí en tu nave? Quiero irme de este pedrusco Sí, vamos ¡Uf! ¡Qué alivio! Por un segundo pensaba que ibas a dejarme atrás ¿Cuál es el plan de hoy? Así, casi todos He entendido Pues luego nos vemos Gracias por dejar que me acople ¿Que pasa? X ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si está cerca? E這樣 ¿Estoy aquí? ¿A quién oí? ¿Por aquí los llevados por aquí? ¿Estáyn encont locked up? ¿Qué la puta grabó? ¿Estás bien? ¿Por aquí? Es un pita de la abuela, ya saltaremos. ¿Qué pasa conmigo? 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 Venga, hasta el otro lado. ¿Qué pasa conmigo? 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 Eh... Esperemos, no. Ahora sí. Ya está. No necesitamos nada. Bueno, vamos a entrar aquí, pero ya lo tenemos todo. Identificada presencia humana. Por su seguridad y para mantener nuestros índices de productividad, le robamos que se abstenga de realizar ninguna tarea en las instalaciones. Para activizar el proceso de regirada de empleados, se encuentran los trabajadores humanos y que se mantendrán los índices de la línea de tiro. Se eliminará a nuestro espacio grave, no os preocupéis. Encarguen el cual ya la tarea laboral. No solo que podemos ser retirada de los humanos, han aumentado enormemente la eficiencia y la seguridad. Ahí, ahí. Vamos a ir por aquí. Bueno, cuidado, cuidado. Como son robadas, pues bien. Eh, ¿de cuánto...? Eh. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No podemos dejarnos nada útil. ¿Qué? No sabes hacer lo mejor. Ok. No, 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 no. No. No, no, no. No, no me importa. No me importa. No, mejor lo quería yo. La ha liberado, no sé cuánto. La de vacío. ¿Qué era esto? Disolvente, lo pillamos. Listo. Yo creo que venía por nosotros. Aquí, vámonos, que nos van a atacar, pero de bien. Es que no entiendo por qué no se han atacado. Vale. De acá que nos van a poner el culo firón. Por su culpa. Vale. Ya, volámoslo. Ya, volámoslo. Ah, ah, ah. Me daño ambiental, ¿por qué? Nada por eso de ahí. Vale, vale, ya está. Ya me he ido. Está complicada, ¿no? 25. Hace tiempo que no guardo. Elimina el daño ambiental. Eh, y lo que fuese realmente. Elimina el daño ambiental. Vale. ¿Qué tal? A ver. Vegetario. Son nuevos. 80. En. 50. Cual es la que tengo yo aquí que estaba disparando con ella. Ahora la de ahora, no. La de antes. 57 Esculpeta Es todo peor No nos alcance Bueno, venderemos Vale Esto ya está ¿Ya había? Propio, termo Sí, él. Vale. Infa. Ahí va. Vale. No se me recupera la salud. Daño pulmonar. Dos. Vale. Nos vamos a... La nave. Ahí. La nave. Hay que levantarse. Hay que hacer cosas. No la trato. No la trato. Tela. Y... Cursos. Lo guardamos todos. Y ya está. Y... 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El puesto industrial, el puesto civil. Quiero ir al puesto este. Uno de estos. Yo no me acuerdo cuál es, cuál es el... ¿Será este? Claro. Polia, recuerdo. Me habré guardado antes. Aquí, bueno, es donde yo quiero ir. Me costará quitarme las armas que voy a firmar. Sí, sí que es. Vamos a ver. Armas. Esto estaba guay, pero... ¿En qué tipo de balai utilizaba? Cuarenta. ¿Puedo ayudarte con algo? ¿En qué tipo de balai utilizaba? ¿En qué tipo de balai utilizaba? No, no, no. No, no. No, no, no. Me desnudo. Este es el nodo. Este es el nodo. Oye, el nodo del тебя. Pursos... Waaa, como baja, chaval. que piensas de esta aventura me he equivocado recursos esto ahora lo venderé también nos sentamos ya no vamos a vendérselo al otro y ahora sí que no esto no es un viaje rápido señor adorador y ahora sí hay que ir primero y si tienes algún problema al hacer negocios con el centro de distribución coméntanoslo siempre intentamos mejorar este es el centro de distribución ya lo sé lo que tienes a la venta te voy a vender todo lo que pueda voy a vender armas pero esta es la tecnibus 48 frente a no 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 como sea 777 pues esta mejor tipo de bala me cargo esta vale vale claro claro vuelve luego si necesitas algo seguimos vendiendo seguimos vendiendo cosas uno de estos sí que me lo aceptaba es que no recuerdo quién era no este de aquí no es que ahora pasa un buen día la comida este me cogerá cositas de estas hola esto es hola te doy la bienvenida a terra no te quiero vender desde luego tómate tu tiempo vender esto no eh vale que te den yo llevo estoy hiper gordillo y aquí no había nadie nada más cosas si buscas el mejor corte de carne si claro solo comida a ver vale pues se va aquí había algo vamos a ver recuerdo ya es que ya no sé quién venderle ojalá 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 pudiese ir en tu nave pero no tengo edad para no puedes entrar está prohibido pero me alegra que aunque de una fuente de noticias de fiar en los sistemas colonizados aunque no viajan ni por asom a velocidad luminosa si eres del club de fans de david es posible que no quiera esto espero volverte a ver espero volverte a ver bueno puedo conseguir algo de merchandising como mucho una entrada para alguna conferencia suya más no puedo hacer guau ese casa está volando no siguiente Lo que sucede en este edificio afecta a las vidas de prácticamente todos los residentes de los sistemas colonizados. ¡Bueno, juntos podremos marcar la diferencia! Vale, eso es ahora mismo... ¿Robar? Vale, ahora esa parte que era hacia la logia. Vale, voy a usar más. Esto que era. Se agradece que no hayan demolido la estructura, pese al cese actual de la diplomacia. Puede que no fuera su intención, pero simboliza la esperanza. ¿Eres miembro? El custodio Aquilus parece saber de lo que habla. Friestar colectivo. Ah, sí. Erigieron un monumento dedicado a sus... No puedo sino reparar en que el monumento de la guerra colonial es plenamente visible desde la embajada. Sospecho que de casual tiene poco. ¡Para! No es... ¿Esto que es? ¿Qué hace? ¿Un museo? Sí, horrorista Muy interesante Vale Vamos a nuestra habitación Estamos aquí, muy cerquita Oye, no hagas tonterías con la mochila propulsora Ya bastante tráfico aéreo hay ¿Dónde está la logia? Aquí delante, ¿no? Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Aunque la relación de constelación Ha sido objeto constante de debate Entre la intelectualidad de Nueva Atlántida La desaparición de su fundador Sebastián Banks Ha sido un duro golpe del que muchos creen Que no se recuperará De hecho la disolución de constelación parecía inminente Hasta que Chloe Bao cambió su voto en la undécima hora Con lo que se aseguró la operación continuada del grupo Al menos por el momento Así como su nombramiento inesperado como presidenta Vastita Vastita, ¿vast todavía? ¿Esto no? ¿Esto no? ¿Esto no? ¿Esto no? ¿Esto no? Aquí Ok. De las. Vale. Vamos a este caso. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuántas? Varios. Hay que vencerlo. No, me he equivocado. Mira todas las. Así que no vale nada de aquí. Varios. Cantúa. No sé yo ahora. 117 aún llevo demasiado. Otras. La munición. No sé. Vale. Ahora ya lo tenemos. Sí. ¿Qué ocurre? Sí. ¿Qué ocurre? No sé yo ahora. No. No sé yo.